Es parte de mi curso de precálculo una manera sencilla de aprender algunas cosas para luego aprender en detalle con los textos o consultar paralelamente con los textos Aquí se pide que a partir de la siguiente gráfica de la función haya el dominio El dominio, acá son los valores de x que son transformados por la función o sea que comienza aquí en menos 1 y termina aquí en 9 Digamos los valores de x que están entre menos 1 y 9 Este es el dominio de la función Esperaba que pintara pero no la veo pintando Bueno, si no pinta, ¿qué vamos a hacer? No pinta Muy bien Entonces el dominio de la función son los valores que van el intervalo que llama de menos 1 cerrado hasta el número 9 cerrado Ok, ahora pide La imagen La imagen son los valores de y Para yo ayudarme puedo los valores que toma la y a medida que la x recorre el dominio O sea que vienen de esta manera Arranca en menos 1 Y llega hasta el número 5, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner aquí pero es hasta el 5 hasta el 5 De menos 1 hasta el 5 O sea que este es el Este de aquí es el dominio Este es el dominio y esta es la imagen La imagen de F Y es el intervalo que va desde menos 1 incluyendo al menos 1 hasta el 5 Las raíces Las raíces son los puntos donde Vamos a ver si puedo borrar todo esto, Dios quiera Si no, va a tener que abrir Ok, no borra tanto Ok, las raíces son los puntos Vamos a hacer algo ¿Qué hizo? No entiendo Voy a ir aquí Ajá Las raíces son los puntos donde la gráfica corta al eje x O sea donde la función f de x da 0 Esos son los que llaman las raíces O sea en x igual a 5 y las raíces x igual a 8 Ahí se habla de x sub 1 y x sub 2 Las raíces ¿Dónde crece y dónde decrece? Ajá ¿Dónde crece la función y dónde decrece? Vamos a ver A dónde crece y dónde decrece Evidentemente está creciendo Esos son los valores de x en la parte donde ella crece Ella por aquí está creciendo Aquí está decreciendo en toda esta zona Y aquí está creciendo Es decir Crece en el intervalo entre menos 1 Y llega hasta el número 3 Hasta el 3 Unido Y empieza a crecer del 8 al 9 Se pueden colocar abiertos o cerrados Da la misma idea En esa parte crece ¿Y dónde decrece? Se decrece en las partes que quedan Desde menos 4 Ah No Empiezo acá Desde menos 3 Desde 3 Y sigue creciendo hasta el número 7 Los valores de x donde la función decrece ¿Cuál es el máximo de la función y dónde se produce? Aquí está el máximo El máximo en f de f de 3 Y el máximo es el número 5 Y se produce en x igual a 3 ¿Cuál es el mínimo y la función de dónde se produce? Aquí es f de 7 El mínimo es f de 7 y vale menos 1 y se produce en x igual a 7 ¿Cuánto vale f de 4? Cuando la x vale 4 f de 4 esto es f de 4 y vale precisamente 1 ¿Y cuánto vale f de 0? Aquí está f de 0 aquí está el 0 f de 0 está acá vale 3 Habla el profesor José Arturo Barreto asesor docente en Caracas, Venezuela ¡Gracias!